Música ¿Quieres saber si me quieres o no? ¿Quieres saber si es costumbre o es amor? ¿Sabrás? ¿Que no me quieres? ¿Cuando vayas con otra a los mismos lugares que una vez te enseñé? ¿Sabrás? ¿Que no me quieres? ¿Cuando no sientas asco de que alguna te bese como yo? ¿No se están echando, no los perros? Sí, todo el acerto de los Doberman ¿Cuando te digan cosas que parecen pulgas? Cuando brillen tus ojos, cuando el reloj no veas Cuando estén otras manos donde puse las mías Y tú no tengas fuerzas para decir Sofía Entonces Buenas noches Hola, buenas Buenas noches Muy amable, gracias ¿De dónde es? ¿Es mexicana? No, soy suena Sí, hace mucho calor ¿Puedes irte tranquilo a los mismos lugares que una vez te enseñé? No, soy suena Yo coñac ¿Tú también? Loco con coca ¿Por qué no compren una botella? ¿Le sale más económica? Sí, sí, sí ¿Chico o grande? Ok Cuando digo grande, digo grandota No, soy suena No, soy suena No, soy suena un luchito para que nos venga y venga, padre ¿Qué es lo que se hace? ¡Qué es lo que se hace, padre! ¡Cita! ¡Bravo! 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 ¡Ya está bien! ¡Ese es puro pan de muerto! ¡No te saco de pelle! ¡Bárbara! Bueno, servicita, muchachos, servicita, ponganse, perdón ¡Venga, servicita! Salud, mi amor, salud, compadre ¡Qué bien, besos! ¡Vamos a bailar! ¡No, yo...! ¡Andrea, comandín! ¿Verdad, compadre, es bueno para mover el bote? ¡Échale, échale! Bueno, vamos Qué bien, beso Vamos a bailar Vamos a bailar No, yo La paz André, comadín No, usted es bueno para mover el bote Claro Échale, échale Bueno, vamos Nomás te advierto que me rimo mucho, eh No importa, no importa No importa, no importa ¿Qué pasó, compadre? ¿Cómo se siente? Oh, qué músicos tan flos, hombre Nomás nos tocaron media pieza Dígame, dígame Ya está agarrando vapor Salud, mi amor Qué bien baila, mi güerito Salud, dígame, salud Salud Salud, salud Un cruzadito, un cruzadito Oigan, muchachos, tengo una idea ¿Por qué no agarramos la botella y nos vamos al departamento? Ay, sí Ahí vamos a estar más a gusto Además, aquí entre las copas y el cover Les va a salir ardiendo, ¿ves? ¿Pero hay cover aquí? Ay, claro, mi rey Pues que no ves que hay variedad Mira, cobran 150 por persona Desgraciados, por eso la ponen al revés No es gusto, compadre No es gusto ¿Cómo va a ser, hombre? 1.100 pesos por una botella y unas copas Por una Ay, hombre, no ¡Rateros! ¡Rateros! ¡Asaltantes! ¡Asaltantes! ¡Sinvergüenzas! Un pegue, compadre Un pegue, órale Un pegue, compadre Aquí, bebé Ay, sí Está fea la entrada, pero Adentro les va a gustar Bueno, vamos a ponerle, ¿no? Pero un momentito, muchachos Un momentito ¿Por qué para evitar los problemas Mejor no nos hacen de una vez un regalito, no? ¿Un regalito de cuánto? Pues, como son cuates, mil y mil ¿Mil y mil? Miren, la cara de pendejo me la veo yo mismo Solamente por las mañanas cuando me rasuro Encantado, señora ¡Vámonos, compadre! Ni crean que va a ser tan fácil ¡Arceliano! ¡Charro! Oh, está llamando a los perros, cuñado ¿Qué pasa? Que esos tipos nos sacaron del cabaret Nos hicieron perder la noche Y ahora no nos quieren dar nuestro dinero Páguenles Es que quieren los mil y no los traemos Ya les hemos gastado mucho Denles lo que traigan y lárguense ¿Qué no lo estás oyendo? Que le des lo que traigas, hombre Es todo lo que tengo Tráelo Lo siento, señor Pero considero que esto es una... Ya cállate Gracias y hasta luego Adiós, chulos Que lo pasen bien A ver cómo se divierten solitos los dos